Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris Con un tiempo de odio de Andrés Sapkowski, ya estábamos Después de que Jaskier tuviese un sueño algo raruno, muy muy jodido Y se despertó, se despertó, le habló a Geralt que una driada le estaba hablando sin acento Y dijo, es imposible que ninguna tenga acento Lo siento, Geralt estaba soñando Y seguimos con la, esta porque no me quiero enrollar mucho, vale En el límite del bosque estaban esperándolos unas, ah no, estaba esperándolos una driada solitaria Y Askela reconoció al instante, era aquella de los cabellos verdosos que le había traído la luz por la noche Y quiso moverlo a cantar más La driada alzó la mano, ordenándoles detenerse En la otra mano tenía un arco con una flecha en la cuerda El brujo puso la mano en el hombro del trovador y apretó con fuerza ¿Pasa algo? Susurró Jaskier Sí, guarda silencio y no te muevas Una densa niebla que anegaba el valle de cintillas amortiguaba las voces y los sonidos Pero no hasta el punto de que Jaskier no pudiese escuchar el chapoteo de agua y los relinchos de los caballos Unos jinetes estaban cruzando el río Supongo que será Jaskier ¿Elfos? Se imaginó ¿Es que ya está él? ¿Huyen a Broquilón? Todo un comando No No, murmuró Geralt Con la vista fija en la tiniebla El poeta sabía que la vista y el oído del brujo eran extraordinariamente penetrantes y sensibles Pero no era capaz de adivinar si estaba valorando los acontecimientos con la vista o con el oído No es un comando Es la que ha quedado de un comando O sea, no es el comando, sino los que han quedado Cinco o seis caballos Tres de reserva Quédate aquí, Jaskier Voy allí Garen Dijo como advertencia la triada de cabellos verdosos al tiempo que alzaba el arco Nip te va, Wimbley Kirin Joder, madre mía, con los nombrecitos Traes a él, feo ve Repuso el brujo con voz inesperadamente fuerte Maespar que va en Elea Venga, dispara Si no, cállate y no intentes asustarme Porque a mí ya no me puede asustar con nada Tengo que hablar con Milba Barrin Y lo haré Tanto si te gusta como si no Quédate, Jaskier La triada bajó la cabeza El arco también De la neblina surgieron nueve caballos Joder, que me pasa en la boca En la boca Y Jaskier vio que Joder, que me pasa, tío Vio que Efectivamente Solo seis llevaban jinete Entrevió la silueta de las triadas Que surgían de los matorrales Y se acercaban a su encuentro Advirtió que era necesario Ayudar a tres de los jinetes A bajarse de las monturas Y que era necesario sujetarlos Para que fueran capaces de ir A la dirección de los árboles Salvadores De Broquilón Otras triadas Atravesaron la pradera Barrida por el viento Y la pendiente Como si fueran Espíritus Se perdieron en la niebla Del Cintillas Desde la orilla Le llegó el sonido De gritos Relinchos de caballos Chapoteos de agua Al poeta le pareció También Escuchar el silbido De las flechas Pero no estaba seguro Eh... No sé quién está hablando Pero bueno Es que no sé quién está hablando Es que es Es el problema de este De este puto libro No te dicen quién habla Voy a decir que es una tía Pero vamos Los han perseguido Murmuró Feoves se dio la vuelta Apretando el arco con la mano Tú cántate la canción Zahed Gritó Nete Zahed Aigne No sobre Tariel Amantes no No es tiempo Ahora es tiempo de matar Sí Tal canción Sí Yo Más cuyo él No soy culpable De lo que está pasando La Adriada se cayó Durante un instante Mirando a un lado Yo tampoco Dijo Y se introdujo La espesura Con rapidez Bueno, bueno, bueno ¿Qué coño pasa aquí? El brujo volvió Antes de las que Antes de que pasara una hora Llevaba dos caballos Encillados Pegaso Y una yegua valla Sardinilla El Telliz de la yegua Tenía manchas de sangre Es un caballo De los elfos ¿Verdad? De esos Ah, perdón Es un caballo De los elfos ¿Verdad? De esos que cruzaron el río Sí Respondió Geral Tenía el rostro Y la voz trastornados Y ajenos Es una yegua De los elfos Por el momento Sin embargo Me sirve a mí Y cuando tenga ocasión La cambiaré por un caballo Que sepa llevar a un herido Y que cuando el herido Se caiga Se quede junto a él A esta yegua Por lo visto Nadie se lo ha enseñado ¿Nos vamos de aquí? Tú te vas El brujo le echó al poeta Las riendas de Pegaso Adiós, Yatsken Las dríadas te conducirán Dos millas río arriba Para que no caigas En manos de la soldadesca De Brut Que seguro Que todavía anda Dando vueltas De aquella orilla ¿Y tú? ¿Te quedas aquí? No, no me quedo ¿Te has enterrado de algo? ¿Por las ardillas? ¿Te has enterrado de algo Acerca de Ciri, verdad? Adiós, Yatsken Geral Escúchame ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Ah, perdón ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Gritó el brujo Y tartomodía de pronto Es que yo a ella Es que no puedo dejar La merced del destino Está completamente sola Ella no puede estar sola, Yatsken No lo entiendes Nadie lo entiende Pero yo lo sé Si ella está sola Le pasará lo mismo que Lo mismo que me sucedió a mí ¿No lo entiendes? Lo entiendo Y por eso voy contigo Te has vuelto loco ¿Sabes que eso Donde está Donde me dirijo? Lo sé, Geral Yo Yo no te he dicho todo Soy Me siento culpable No hice nada No sabía Que había que hacer Pero ahora lo sé Quiero ir contigo Quiero acompañarte No te conté Acerca de Ciri De los rumores que corren Encontré a unos amigos de COVID Que a su vez Habían escuchado los informes De los embajadores Que volvían de Nicar Imagino Que estos rumores Pueden haberles llegado Incluso a los ardillas Que ya sabes Todo gracias A esos elfos Que han cruzado El cintillas Pero permíteme Que Que yo Que yo te lo cuente Esos momentos En los que Hago esas paradas De Que Que yo Que yo te lo cuente Eso es porque Hay puntos suspensivos Y es porque Está nervioso Es por lo que estoy Yo Hablando Desde ese punto de vista ¿Vale? No es que sea un gilipollas Que no sepa leer Que también Pero Que Lo Lo hago así Aposta ¿Vale? El brujo guardó silencio Al largo rato Con los brazos caídos Impotentes Vale Supongo que no la Guardó silencio Al largo rato Es decir Se lo estaba contando Súbete a la silla Dijo por fin Con la voz cambiada Me lo contarás Por el camino Aquella mañana En el palacio De Lock Green La residencia De verano Del emperador Reinaba Una agitación Inusual Perdón Tanto más inusual Cuando que Toda la agitación Movimiento Y animación Eran completamente Ajenas a las costumbres De la nobleza Nicardiana Y el mostrar inquietud O excitación Se consideraba Una muestra De falta de madurez Si Los de Nilgard Son muy correctos Son muy a lo Elegancia Elegancia pura Si no eres elegante Te tachan de Mediocre Y de asqueroso Los magnates Nicardianos Trataban este comportamiento Con tanta censura Y desprecio Que hasta la juventud Inmadura Se avergonzaba De demostrar inquietud Y excitación Aunque pocos Eran los que Esperaban Esperaban De ellos Un comportamiento Decoroso O sea Que los niños Se avergonzaban Pero los adultos Entendían Que los niños Fuesen así Es lo que me están diciendo Aquella mañana En Lock Green No había Sin embargo Jóvenes Los jóvenes No tenían nada Que hacer En Lock Green La gigantesca Sala del trono Del palacio La llenaban Serios y severos Aristócratas Caballeros Y cortesanos Todos vestidos Igual En el ceremonioso Negro palaciego Roto tan solo Por el cuello Y las mangas De color blanco He dicho mucho Eso del roto Así muy Como que se ha roto algo Pero se refiere a que Corta Hay un Por así decirlo Es un Modo De Que dice Roto tan solo Por el cuello Es decir Que eso El negro Ese color negro Rompe Cuando llega al cuello Quiere decirse O algo así A los hombres Les acompañaban Unas pocas damas También serias Y severas A las que las costumbres Les permitía Alegrar el negro Del vestido Con algo de severa Bisutería O sea Oro Y esas cosas Todos fingían ser dignos Serios y severos Y sin embargo Estaban extraordinariamente Agitados Dicen que es fea Delgada y fea Pero parece ser Que es de sangre real ¿De cama legítima? Nada de eso Legítima Subirá pues al trono Si el emperador Así lo quiere Duenos Mirad a Erd A Ebedahir Y al príncipe de Huet Vaya unos morros Que ponen Ni que hubieran Bebida vinagre Más bajo conde ¿Te extrañas De sus morros? Si los romares Se confirman El mir va a ofotear A las viejas familias Las humillera Los romares No se confirmarán El César No se casará Con esa esposita No puede hacer eso Emir puede hacer todo Prestad atención A vuestras palabras Barón Fijadse en lo que decís Ya hubo quienes afirmaron Que Emir No podía Aquello ni lo otro Terminaron el cadalso Dicen que ya ha firmado El decreto De capitulaciones Para ella 360 renta ¿Os imagináis? El título de princesa ¿Algunos de vosotros Lo ha visto ya? Nada más llegarlas Dieron al cuidado De la condesa Libertal Y rodearon La casa de guardias Estoy mezclando voces Porque no ponen nada Así que Me la basuda Se la fijaron A la condesa Para que ésta Metiera en la mocosa Alguna idea De lo que son Las buenas maneras Dicen que Vuestra princesa Se comportaba Como una moza De aldea ¿Y qué tiene eso De raro Proveniente del norte De la bárbara cintra? Lo que hace Menos verosímil Los rumores Acerca del matrimonio De Emir No, no Eso es absolutamente imposible El César Tomará Como esposa A la hija Menos de Huet Tal y como estaba planeado No se casará Con esa usurpadora Ya es hora De que por fin Se case con alguien En atención A la dinastía Ya es hora De que por fin Tengamos un pequeño infante Que se case Pero no Con esa vagabunda Más bajo Sin exaltarse Os prometo Nobles señores Que se hallará A ese enlace ¿A qué fin Tendría que Obedecer Tal matrimonio? Es la política Conde Estamos Llevando a cabo Una guerra Esa unión Tendría importancia Política Y estratégica La dinastía De los que procede La princesa Tiene título legal Y derecho de vasallaje Confirmados Sobre la tierra Del bajo Yarra Si se convirtiera En la consorte Del César ¡Ja! Esa sería una solución Perfecta Mirad allí A los enviados Del rey Enterad Que hablan En susurros Por cierto La gente que habla Entre ellos El conde Es que Puede haber muchos Condes En ese mismo sitio Porque se les puede Hablar Poner el título Nobiliario De conde Así que No tiene por qué Ser siempre Un tío que habla Y después El otro dice Cuidado conde No, no Es que todos Pueden ser condes Perfectamente ¿Apoyáis entonces Ese extraño parentesco Noble príncipe? Es posible que hasta Se los haya aconsejado Emir ¿No? Lo que apoyo No Es cosa mía Magrabe Y no se aconsejaría Cuestionar Las decisiones Del emperador Lo que tiene Que decir Que ya ha tomado Una decisión No creo Entonces Estáis en un error Ni lo creéis Ahora estoy diciendo Dos voces solamente Porque parece que Están hablando Entre dos Antes parecía Que estaban hablando Muchos Pero ahora solamente Parecen que están Hablando dos ¿Qué es lo que Queréis decir Con eso señor? Emir Ha hecho marcharse De la corte A la condesa Brune Le ordenó Que regresar Con su marido ¿Ha roto Con Debian Trif Brune? No puede ser Derbla Era su favorita Desde hacía Tres años Repito No lo hizo Marcharse De la corte Es cierto Dicen que Derby a la rubia Montó Un terrible escándalo Cuatro guardias Tuvieron que meterle En la carroza Por la fuerza Yo creía Que le iban a ver Con cuatro guardias En una situación Algo extraña Su marido Se enfadará Lo dudo Por el gran sol Emir ha roto Con Derbla Ha roto con ella Por esa Exposita Por esa salvaje Del norte Más bajo Más bajo Demonios ¿Quién apoya esto? ¿Qué partido lo apoya? Más bajo He perdido Nos está mirando Nos están mirando Esa rapaz Quiere decir Princesa Al parecer es fea Cuando el César Lo vea ¿Quieres decirme Que todavía no lo ha visto? No ha tenido tiempo A llegar a Damrwatch Hace una hora En el Mir Nunca le han gustado Las peas Eindermoth Clara Windol Windolingor Y Derba Trifimbroin Es una verdadera belleza Puedes Puede ser una esposita Mejore Con el tiempo ¿Cómo será el ave? ¿Cuándo será el ave? ¿Cuándo será el ave? No sé Me parece La princesa del norte Se lavan raramente Cuidad vuestras palabras Habláis Pudiera ser De la consorte Del César Todavía es una niña No tiene más de 14 años Repito Se trataría de una unión Política Puramente formal Si hubiera sido así Debla la rubia Se hubiera quedado En la corte La esposita de Cintra Se sentaría Política y formalmente En el trono Junto a Emir Pero por las tardes Emir le daría Para entretenerse La tiara Y las joyas De la corona Y ese iría Al dormitorio De derria Al menos hasta el momento En que la mocosa Alcanzara la edad En la que se Se dé a luz Sin peligro Sí Hay Algo ahí en ello ¿Cómo se llama Esa princesa? Terela O algo así ¿Qué dices? No es verdad Se llama Cerilla Sí Creo que Cerilla Un nombre bárbaro Más bajo Por los dioses Y más si heredad Os estáis comportando Como críos Cuidad vuestras palabras Cuidad para que nadie Os considere un insulto Si queréis una satisfacción Sabéis dónde encontrarme Magravé Me encanta Eso todo tan A la Fuck it Todos están hablando Más bajo Tranquilidad El César El heraldo No tuvo que hacer Demasiados esfuerzos Bastó con un golpe De bastón Sobre el pavimento Para que las cabezas Decoradas Con negras gorras De los aristócratas Y caballeros Se inclinaran como espigas Golpeadas por el viento En la sala del trono Reinaba tal silencio Que la voz del heraldo Tampoco Tampoco tuvo Que elevarse especialmente Emir Barrenreis De Idne Adán Incaorrep En Morbub El fuego blanco Que baila Sobre los tumultos De sus enemigos Entró en la sala Supongo que Sigue hablando El heraldo Atravesado junto Las filas de nobles Con su acostumbrado Paso vivo Agitando energicamente La mano derecha Su negro traje No se diferencia Del traje De los cortesanos Excepción Hecha de la falta De cuelo Parece un pregonero Fuck it Los cabellos Los cabellos oscuros Del emperador Como siempre Si cambia su posición Los cortesanos Se espiaron La poseedora La poseedora de todos De aristócratas De aristócratas Sumidos en reverencia Representantes De las primeras familias De Nidgar La muchacha Se acercó En forma rígida Insegura Se va a tropezar Pesó la condesa Cirila Tiene el pelo blanco Tiene el pelo Ceniciento Según dicen Y es blanco No es Un rubie El fuego blanco De Nidgar La observó Desde lo alto De su trono Como de costumbre Tenía los ojos Ligeramente entrecerrados Los labios Le bailaba La sombra De una sonrisa burlona La reina de Zintra Se tropezó Por segunda vez Joder El César Apoyó el codo Sobre el brazo Del trono Ahora sí A tomar por culo Se tocó Las mejillas Con la mano Sonrió Estela con greve Estaba ya tan cerca Como para reconocer Aquella sonrisa Se quedó helada De espanto Algo No está bien Pensó con aprehensión Algo no está bien Rodarán cabezas Por el gran sol Rodarán cabezas Recuperó la consciencia Hizo una reverencia Obligando también A doblarse a la muchacha Emir Barremreis No se levantó Del trono Pero inclinó Ligeramente la cabeza Los cortesanos Contuvieron el aliento Reina Declaró Emir La muchacha se encogió El César No la miraba Miraba a la nobreza Congregada En la sala Emir Es el Es el fuego blanco Reina Repitió Soy feliz De poder recibirte En mi palacio Y en mi país Te aseguro Con mi palabra De emperador Que cercano Está el día En que todos Los títulos Que te pertenecen Regresarán A ti Junto con las tierras Que son tu herencia legal Que te pertenecen Y renunciablemente Ante la ley Los usurpadores Que gobiernan Tales posesiones Me declaran la guerra A mí Me atacaron Diciendo que Defienden tus derechos Y razones justas Que todo el mundo Se entere De que a mí Y no a ellos Tornas tus ojos A pedir socorro Que todo el mundo Sepa que tú En mi país Disfrutas del homenaje Y el tratamiento real Que corresponde A tu señorío Mientras que Entre mis enemigos No era más Que una exiliada Que todo el mundo Sepa Que en mi país Estás segura Siempre que mis enemigos No solo te negaran La corona Sino que intentaban Atentar contra tu vida La mirada Del emperador Denysgar Se detuvo Sobre los embajadores De Esteracisen Señor de COVID Y sobre el embajador De Niedamir Rey de la liga De Enk Force Que todo el mundo No conozca la verdad Y en esto Se incluye a los reyes Que no sabían De qué lado Estaba la razón Y la justicia Y que todo el mundo Sepa Que la ayuda Que te será dada Tus enemigos Y los míos Serán derrotados En Cintra En Sodden Y en Bruch En Atre En las islas De Eskerich Y en la desembocadura Del Yarra Reinará De nuevo La paz Y tú Te sentarás En el trono Que alegrará Que alegrará Joder En el trono Para alegría De tus compatriotas Y de todas las personas Amantes de la justicia La muchacha Del vestido azul Bajó la cabeza Un poco más Cuanto más Cuanto más Está ahí Ciri Menos Menos La supuesta Ciri Más entiendo Que no es ella Ciri no hubiera Bajado la cabeza Se hubiera quedado Mirándole la cara Y de pie Aunque la otra Le obligue La echa para un lado Dice ¿Tú qué haces tonta? Es que Es que Claro Están haciendo la mentira Para hacer como que Oh Vaya La leoncilla de Cintra Parece que al final Se ha casado con Con Emir Y parece que van a unificar Los compatriotas Van a irse con Yfgard Y esas cosas Pero es que es una tontería Todo esto Pero bueno Mientras esto sucede Siguió Emir Serás tratada en mi país Con el respeto Que te mereces Por parte mía Y de todos mis súbditos Y como en tu reino Todavía arden Los fuegos de la guerra En prueba de respeto Admiración Y amistad Por parte de Nika Te concederé El título de princesa De Rogue One Y Y In Black En vez de E In Black Bueno Señora del castillo De Darren Rogue One ¿A dónde acudirás ahora Para esperar la venida De tiempos más tranquilos Y felices? Y no te lo crees Ni tú Estela con Greg Se controló No permitió que su rostro Albergase ni siquiera Una huella de asombro No la mantiene junto a él Pensó La envía a Darren Rogue One Al fin del mundo Allí donde él nunca va Está claro que no tiene Intenciones de cortejar A esa muchacha Ni piensa en una boda rápida Está claro que ni siquiera Quiere verla a menudo Entonces ¿Por qué se libró De Derbla? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se sacudió Agarró rauda A la princesa de la mano La audiencia había terminado Cuando salieron de la sala El emperador no las miró Los cortesanos Se hicieron una reverencia Cuando se fueron Emir Van Emreys Echó un pie Por encima del brazo del trono Ceayach Dijo Ven a mí El senescal Se detuvo a la distancia Ceremonial preescrita Se dobló en una reverencia Más cerca Dijo Emir Acércate más Cealach Alare muy bajo Y lo que te diga Solo está destinado a tus oídos Vuestra Majestad ¿Qué más he previsto para hoy? La aceptación de la carta Creenciales Y la concesión de Exacuatur Joder Execuatur No me lo estoy inventando Y me mordí a lengua Por decir esa gilipollas Forman Al embajador del rey Asterad de Cobir Recito de prisa El senescal Nombramiento de vicarios Perfecto Prefectos Y paladinos En las nuevas provincias Y palatían Joder Y palatinados La concesión del título De conde Y del infantado Al embajador Le concederemos El exacuatur El exacuatur Y la recibiremos En audiencia privada El resto de asuntos Para mañana Sí Vuestra Majestad Informad al vizconde De Aydon y Esquel Que inmediatamente Después de la audiencia Al embajador Tienen que presentarse La biblioteca En secreto Ah, perdón Está hablando con este Tú también Harás de venir Y me traerás A ese vuestro famoso mago Ese profeta ¿Cómo se llama? Satricius Vuestra Mal Majestad Vuestra Alteza Vive en una torre Al otro lado de la ciudad No me interesa Donde vive Manda por él a alguien Tiene que traerle A mi habitación En silencio En Uf Que raro me ha salido En silencio Sin ruido En secreto Vuestra Alteza ¿Acaso es razonable Que este astrólogo He dado una orden? Se lo ha hecho Sí, señor Y lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo Porque supuestamente Dice Antes de que va a ser En tres horas Así que va a haber Un cambio Espacio temporal Así que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que disfrutéis Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos mirando A ver Que cosa Por qué coña Han hecho esa mentira Yo creo que ya lo sé Pero por si acaso Y poco más que contar Mucho de por esto Recordad en su red gratis Así que Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós